¿Por qué no te cortas el pelo? Ah, sí, que por cortarme el pelo va a cambiar algo. Lo que tiene de particular nuestra parte del caber exquisito es que en una de las tomas, uno de los personajes se corta el pelo. O sea que la única toma que se podía hacer era la que tenía que salir bien porque después de eso el pelo ya iba a estar cortado. Un recuerdo sobre el cortometraje es cuando nos juntábamos a verlo. No habíamos visto los fragmentos que cada uno había hecho. Una gran sorpresa. Esta ha sido una experiencia fabulosa y muy humana poder participar en este proyecto con muchos colegas de nuestra provincia. ¿Adoptadas? ¿Desde cuándo? Un cadáver exquisito, un trabajo de unión, de hablar, de hacer audiovisuales y cine con otras palabras, con la cámara, con la edición, con el sonido. Y en este festival hermoso nos va a seguir uniendo y fortaleciendo como realizadores audiovisuales pampianos. ¡Rap! ¡Mami! ¡Cés! ¡Ups! Ahora sí está muy sucia el agua de la pireta.